Un colorido y energético concierto ofreció la banda argentina los fabulosos Cadillacs la noche de este lunes en el Plaza Condesa, donde presentó todo el contenido de su nueva producción discográfica La Salvación de Solo y Juan. Haber tocado la semana pasada en el Palacio de los Deportes, así como en la Feria del León y en el Festival Coordenada en Guadalajara, no fue suficiente para los músicos, quienes decidieron armar la fiesta con sus admiradores, pero esta vez de forma más íntima. Mientras la alineación se echaba a la bolsa a todo mundo, el artista Doctor Alderete ilustró la pantalla en cada tema musical. Ante un foro totalmente lleno, al que acudieron 2.000 melómanos, el grupo interpretó más de 20 melodías con las que generó un verdadero carnaval. Con información e imágenes de Armando Péreda, Notimex.